Chicos del club, bienvenidos una vez más y quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿El proyecto que está haciendo Chivas es el correcto? Basándose en los recuerdos de las glorias americanistas, enlistemos. 1. Ricardo Peláez, el actual director deportivo del rebaño, que debutó como jugador en las Águilas y que tuvo dos etapas en dicho club antes de vestir la camisa del Guadalajara. Y que en su actual puesto conquistó dos ligas MX y el mismo número de CONCHA Champions con los de CUAPA. 2. El entrenador ratificado, Luis Fernando Tena, que también tiene pasado a su crema, fue el responsable de la llegada de ni más ni menos que Salvador Cabañas a la América, gracias al exitoso paso que ambos compartieron en los jaguares de Chiapas. 3. El capitán de Chivas en este último torneo, Jesús Molina, el que en el dorsal 5 en las Águilas levantó dos trofeos de la Liga MX y una Liga de Campeones de la CONCACAF. 4. Oribe Peralta, que aún como americanista dijo en un programa en internet que prefería darle a las cabras como siempre. Previo a su reciente fichaje con el Guadalajara, recordando que ya había tenido una breve y nada recordada etapa con dicho club. Y 5. Jesús Madueña, uno de los jugadores que ya le dio en sí como refuerzo a Pelai para esta nueva era en Chivas. Cabe recordar que Ricardo también lo buscó y lo llevó a CUAPA, por lo que celebraron juntos el título de la apertura 2014 y la CONCHA Champions del año siguiente. ¿Americanistas quieren decirle de nada al Guadalajara? ¿Chibermanos piensan que se dieron cuenta de su oscuro pasado y quisieron reivindicarse para crear una nueva era del campeonísimo? Si te gustó este video, te invito a que compartas en tus redes sociales y síguenos en nuestras cuentas. ArrobaGluckMX, yo arroba, soy Adrián Caloca.